¡Hola mi pequeño bocatito! ¿Cómo estás? No me puedo creer que estoy aquí de vuelta sentada enfrente de mi micrófono hablándote de nuevo. En realidad me hace mucha ilusión, pero no podemos negar todas y todos que este ha sido un gran break. Ahora te cuento un poco más de esto. Pero aquí estamos de nuevo en Primero Yo. Y ya no te puedo dar la misma introducción de Primero Yo, ha cambiado, ha mutado conmigo. Y Primero Yo sigue siendo un espacio en el que hablamos desde el corazón. Yo hablo desde el corazón de lo que voy aprendiendo, de cómo veo la vida y de aprendizajes que siento que pueden hacerle bien a los demás y que aplico en mi vida diaria y con las personas que hacen mis cursos o que tienen sesiones individuales conmigo. Y aquí te quiero compartir para que se te encienda esa llamita de querer saber más, de querer llegar a más, de querer conocer, de querer conocerte y vivir más en paz. Porque al final lo que todas y todos queremos es estar más en paz. Y hay información que nos lleva hacia esa paz interna, que es el estado en el que queremos vivir todas y todos, aunque quizá todavía no lo sepamos. Pero bueno, aquí te doy esta introducción. Bienvenida y bienvenido a Primero Yo. Si eres nueva o nuevo en este podcast, te doy millones de gracias y estoy muy feliz de tenerte aquí y de compartir contigo. Y si eres de esos o esas escuchantes que llevan aquí un montón de tiempo que yo sé que me habéis echado de menos porque me habéis mandado mensajes. Raquel, ¿cuándo vuelve el podcast? Echad menos el podcast. Pero también sé que habéis visto mi proceso personal y que habéis respetado en este caso mi ciclo, como cerré ahí un ciclo. De hecho, este podcast que estoy grabando hoy ya lo tenía grabado, lo grabé antes de irme a España y nunca me dejó utilizarlo ni escucharlo. Aquí sí que supongo que tenía que marcar ese final y ese podcast me dijo, no, ahora no es el momento, así que lo voy a volver a grabar con, creo, más información o más conocimiento y más pasión, desde luego, porque yo soy partidaria de que la información que recibimos, que es constante y por todas partes y más hoy en día, que es una cantidad de información impresionante de cualquier lugar al que miramos, solo se convierte en nuestra cuando la encarnamos. Entonces, el haber encarnado por más tiempo esta información siento que hace mucho más fácil que yo pueda compartir esto contigo. Y bueno, no puedo decir más que vamos a ello. Supongo que si estás escuchando este podcast, has escuchado el anterior. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, porque viene a ser más o menos la continuación, ir un poquito más allá. Pero antes de empezar, te quiero contar que cuando he intencionado grabar este podcast, he estado limpiando la habitación, el ordenador, con mis samerios, he sacado una carta, porque algo de mí me ha dicho, saca una carta de este deck, de los espíritus de animales, el oráculo de los espíritus de animales, y la carta hacia la que me he inclinado, obviamente sin verlo, sin saber cuál iba a venir, ha sido la del buitre, el espíritu del buitre. Y cuando he visto el buitre, que a mí, sabéis que los pájaros no me gustan especialmente, estoy mejorando mi relación con ellos, pero bueno, sabemos que ha habido ahí unos cuantos tramos, que dice, nada se desperdicia, como que nada es basura, nada es despilfarrado. Y esto tiene mucho que ver con la naturaleza cíclica. Y al final de este podcast te voy a leer la frase de poder que viene con esta carta, así que quédate hasta el final para escucharla, pero ahora vamos al tema. Y vamos a hablar de ciclicidad, porque de hecho di un taller de ciclicidad, que es un tema que me apasiona, porque a mí me ha cambiado increíblemente la vida y la manera de vivir mi vida, de hecho, y es un aspecto un tanto escondido todavía, porque quizá lo hemos escuchado, hemos oído, ah sí, la mujer es cíclica, ciclos, no sé qué, pero realmente no tenemos ni idea de lo que esto supone y cómo puede impactar nuestra vida. Y las chicas me pidieron que repitiese este taller, porque les pareció un antes y un después, les pareció una manera increíble de aceptarse como mujeres, de estar orgullosas de ser mujeres, de amar el hecho que somos mujeres. Y eso que a veces, cuántas veces hemos escuchado eso de qué mierda es ser mujer, y esto, universo, cancela eso, porque no lo siento así. Y bueno, me decidí a volverlo a repetir. Y creo que es una experiencia súper mágica el poder aprender de esto. Y a raíz de yo haberlo creado aquí físicamente en Sunshine Coast, que de hecho, si estás en Sunshine Coast o cerca, o quieres venir para hacer ese taller, yo te acojo aquí. El día 11 del 11 tenemos el taller físico. Varias personas por Instagram me han dicho, yo vivo demasiado lejos, ¿cómo hacemos esto? Así que vamos a encontrar la manera de hacerlo también para las que estáis lejos, pero necesito que sea algo un poco interactivo, o que al menos estemos en vivo, así sea online, porque siento que se entiende mucho más y mejor. Os puedo perfectamente hacer un curso más extenso para que tengáis un montón de información, pero siento que el primer contacto con la ciclicidad, entenderlo y sentirse un poco acogida y recogida por otras mujeres, ha de ser algo un poco más en directo. No quiere decir que no se pueda hacer sin estar en directo, yo he aprendido sobre ciclicidad de miles de maneras y todas han sido nutritivas, pero así yo lo siento, porque es como que recibir el apoyo de otras mujeres, como que, ah, obvio, yo me siento así, yo tampoco sabía de eso. Es maravilloso y es muy lindo, y es que mi corazón se llena de luz y de amor y me encanta y os amo a todas las mujeres por ser mujeres y porque estamos en el borde de una nueva era y me encanta poder ser una guía para esas personas que todavía no se conocen o no han llegado a ese punto. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que ya lo hablamos en el podcast anterior, es que somos cíclicas, eso ya lo hemos escuchado por todas partes, la mujer es cíclica, no sé si sabes lo que significa que sea cíclica, pero si te imaginas un ciclo, un ciclo básicamente nunca termina, no es como una línea recta que tiene un final y entonces, ¿ahora qué? El ciclo se va retroalimentando y así es el cuerpo de la mujer, maravillosamente de manera natural, se va retroalimentando. Y esto es muy curioso porque los hombres no son así. Y bueno, dirás, ¿pero entonces somos distintas al hombre? Sí, biológicamente somos distintas al hombre. Cuando vivimos con la naturaleza del hombre, nuestra vida siendo una mujer, como podrás comprobar, estamos perdiendo un montón de energía, de capacidades, de poder, o sea, imagínate ser una tortuga y intentar vivir la vida de, no sé, un delfín o al revés. Es como que, no, es que no me da la vida, o sea, sigo teniendo que correr hacia esas expectativas constantemente, cumplir, cumplir, cumplir y sentirme mal por ser alguien que no soy, por actuar de una manera que no soy y porque hay algo dentro de mí que no me da. O incluso hay a veces que estamos tan desconectadas de nuestra naturaleza femenina, de lo que realmente somos, que ni nos damos cuenta. Que escuchamos estas cosas y es como, ¿y a mí qué? Yo nunca he tenido problemas con la menstruación. Esto no tiene que ver nada con tener problemas con la menstruación. Tú puedes tener una menstruación perfecta, en la que no sientes ningún dolor, ni sientes nada, pero puede ser que estés totalmente desconectada de tu naturaleza cíclica y estás desaprovechando un montón de tus habilidades y vas a entender después por qué. El entender tu ciclicidad es un recurso laboral y personal muy poderoso porque empiezas a reordenar tu vida con respecto a tus ciclos. O sea, ¿por qué creéis que nuestros ciclos se asemejan a los de la naturaleza y a los de la luna? Porque somos naturaleza y vosotros os creéis que si la luna llena estuviese intentando estar llena durante la luna creciente o menguante, ¿estaría siendo luna llena? No. Y eso es lo que nos pasa cuando nos metemos en un sistema lineal cuando somos cíclicas. O sea, el sistema lineal es el que entiende de A a B y voy de A a B y ya está. O sea, como si la luna intentase separar el hecho de que a veces está llena del hecho que a veces no se la ve en nada. Es todo parte de un proceso y si está llena aquí es porque aquí ha estado vacía. Si no te permites el vacío no hay llenado. Si no hay llenado no hay vaciado. Espero que esto tenga sentido porque para nosotras es muy difícil que la vida se convierta en hoy soy esto mañana soy esto sin una conexión por esa naturaleza que tenemos. Claro que sí que vivimos así claro que es posible es posible porque hemos vivido así muchos años pero no es lo más óptimo. Somos lineales ¿cuándo? Cuando somos niñas. Tenemos todos los días prácticamente la misma energía. Todos los días igual somos niñas. Es en el momento en el que nos convertimos en mujeres que esto cambia. Os voy a decir más. Este mundo del crecimiento de personal de... Y ojo que yo he caído también hay. O sea, yo cuando empecé este podcast yo no entendía nada de la... O sea, yo entendía la importancia de cerrar ciclos y ya hemos hablado de eso en otros podcasts de la importancia de cerrar ciclos en la vida y esto viene a ser una representación pues igual solamente que los ciclos nosotras los llevamos internos. Como que has dejado una pareja o te has mudado de casa como hace no tanto dice ese podcast en el que yo me fui de mi casa en la que vivía la casita del bosque que todas y todos conocíamos aquí y tuve que cerrar ese ciclo escribiéndole una carta y como diciendo no, ya está. O sea, es súper importante pero al igual que lo es en la vida lo es dentro de nuestro cuerpo y si no lo respetamos no lo estamos cerrando no lo estamos abriendo y no estamos disponiendo de las energías disponibles dentro de nosotras porque no estamos entendiendo dónde tengo que soltar dónde tengo que coger más dónde puedo utilizar esta energía dónde puedo utilizar la otra. Eso es lo que vamos a aprender en el taller cómo yo utilizo esas energías en qué momento y cómo yo me empiezo a entender mejor y muevo mi vida en torno a eso. Entonces cuando sabemos esto es cuando se convierte en este recurso impresionante de decir wow nunca me había pensado que esto me hace un ser mucho más creativo poderoso productivo de lo que nos nos hacen entender en la sociedad porque en la sociedad que de manera inconsciente y consciente para algunos está gobernada por los ideales masculinos como os decía incluso incluso las terapias incluso el yoga incluso un montón de casi todo tiene que ver con el hombre entonces es normal cuando la mayoría de las enseñanzas ya sean espirituales o del tipo que sean son lineales y son en un mundo en el que prima lo masculino es normal que nosotras no hayamos podido adaptarnos en muchas ocasiones o que el adaptarnos haya supuesto una hipermasculinización de la mayoría de las mujeres y esto es bueno o malo no es que sea ni bueno ni malo simplemente te estoy yo te invito a que abras la mente a esto porque yo sé que si estás muy desconectada de este tema y viniste a primero yo a por otros temas quizá esto te haga un poco como de como de sonido extraño como que ¿qué me estás contando? pero yo siempre digo abramos la mente a lo que sea tanto a lo que nos gusta como a lo que no porque de todo vamos a poder sacar algo de todo y el encerrarnos en una en una corriente de decir no yo solo escucho a gente que me da la razón a lo que yo pienso eso es el ego entonces dejemos ir eso y abramos nuestra mente nuestro corazón a lo que puede entrar y quizá hoy no te haga clic pero quizá dentro de tres años te haga clic el retomar la energía femenina como cíclica nos hace tomar responsabilidad también porque cuando conoces cómo te sientes en cada momento eres responsable una vez que ya lo sabes no puedes decir ah no es que yo no entiendo por qué me pasa esto no si lo entiendes ya lo sabes ahora eres responsable que quieres hacerte la loca listo pero no queremos vivir la vida haciéndonos la loca y poniendo la responsabilidad en los demás sino que queremos tomar la responsabilidad y vivir desde donde nosotras queremos y sabemos y podemos y esto no quiere decir que seas totalmente responsable de los cambios que ocurren en tu cuerpo en el ciclo no no eres responsable pero si puedes ayudarte y por qué decimos que la mujer es diferente al hombre y por qué tenemos estos ciclos pues porque hay o sea es evidente y lo sabrás porque has hablado con algunas amigas o lo que sea ay cuando me baja la regla me apetece comer tal cosa o me siento así o me siento sin energía y te sientes mal o te quejas no que mierda esto no me gusta es que así no se puede vivir y realmente es lo normal pero por qué no es lo normal porque se nos ha dicho que si no estamos productivas 200% cada día no vales para nada entonces estas alteraciones existen a nivel físico mental emocional y es que afectan a todo nuestro comportamiento a nuestros pensamientos a nuestro ser a todo entonces ¿cómo no lo vamos a sentir? entonces si yo soy una persona que no siento nada de esto y que esta información a mí me resbala totalmente ¿será que estoy conectada conmigo o que estoy un poco desconectada? porque las hormonas así no te duela nada el periodo cambian porque es parte de o sea es parte de la naturaleza de la biología femenina entonces ciertas cosas en tu vida obviamente te cambian que tú hayas decidido ponerlas a un lado para que no te afecten a tu vida laboral y afecten lo digo poniendo comillas porque se puede sacar partido de esto y ojo aquí quiero aclarar algo que creo que es importante también porque hay mujeres que tienen mucho dolor menstrual y que de alguna manera inhabilita sus capacidades durante ciertos momentos del mes y eso sí que se siente a nivel social como que ah pues cómo va a ser más productiva una mujer que un hombre si el hombre me trabaja todo el mes y la mujer tiene una semana al mes que no puede moverse de la cama esto es delicado es delicado porque parece que las personas que tienen mucho dolor y yo he estado ahí yo he estado en la perspectiva de tener mucho dolor que me decían los médicos me decían que tenía endometriosis sin embargo según ha ido trabajando en mi salud ha ido mejorando también lo que me pasaba con la regla y es cierto que una en esos momentos en los que tiene un dolor en el que no se puede mover y quiere llorar gritar y sacarse los ovarios del cuerpo yo también me he sentido así no apetece no se siente una como uy que bien me está doliendo la vida en este momento eso es un tema aparte porque digamos que eso es un problema de salud y que de todas las maneras el periodo nuestro es un reflejo de no solo nuestra salud en general sino también de lo que tenemos en nuestro útero y de qué memorias y de qué relación tenemos con estos temas del periodo de la regla de la ciclicidad del útero de la creatividad cómo tenemos nuestros sueños de anclados dentro de nosotras y no los dejamos salir cómo estamos utilizando nuestra creatividad o si es que no estamos utilizando nuestra creatividad de ninguna manera entonces a pesar de que este dolor a veces ni siquiera es nuestro y que ya sabemos a estas alturas que el dolor de la menstruación no es normal que si hay dolor es que hay algo que va mal creo que hay que ver aquí también que una cosa no quita la otra es decir cuando yo empiezo a vivir de manera cíclica a entender mis ciclos y a respetar lo que me pide cada ciclo al igual que la naturaleza respeta que en otoño se caen las hojas en invierno hace frío en verano hace calor y etc no quiere decir que inmediatamente se me vayan a quitar los dolores ni quiere decir que porque tenga dolores no puedo vivir en la naturaleza cíclica es verdad que quizá para esas personas pueda haber un mayor rechazo todavía porque es como esto me duele tanto que no lo quiero dentro de mí ahora cuando empezamos a trabajar con sus poderes con lo que podemos hacer con ello quizá no se te va a ir el dolor y mucho menos de golpe pero si empiezas a entender que es que había partes de tu vida que no estaban en consonancia contigo y empezando a respetar esos momentos los ciclos tienden también a mejorar y yo no te estoy prometiendo nada ni te estoy dando un consejo médico ni nada por el estilo simplemente tenemos que entender que lo que vemos como un caso aislado de me duele la menstruación tiene que ver con muchísimas cosas más y lo a ver como algo que podemos hacer por nosotras es es que para mí uff es que es súper profundo para mí este tema pero es una forma de abrazarnos internamente de decir te amo te respeto te acepto y de tomar nuestro poder yo no puedo acceder a mi poder si no entiendo cómo funciona mi cuerpo creo que a lo mejor esa frase es lo que mejor lo resume si yo no sé en qué momento es mejor hacer ejercicio fuerte si yo no sé en qué momento dedicarme a meditar si a mí me dicen uy sí utiliza las afirmaciones pero es que hay momentos de mi ciclo en los que las afirmaciones me entran en un oído y me salen por el otro entonces aquí es cuando quizá se te haya iluminado la bombilla de ah claro por eso hay veces que no me funcionan las mismas técnicas que utilizo no porque somos mujeres y no todo el tiempo nos sirve lo mismo pero lo que quería dejar claro aquí es que todo mi respeto y todos mis abrazos a esas personas que sienten dolor con la menstruación y que por favor no lo llevemos no polaricemos nada ni lo llevemos a que yo estoy diciendo que no es importante que no está bien y que hay que ser como amorosas con algo que duele la vida o sea yo entiendo que una persona que se muere de dolor le cueste aceptar esto le cueste recibir esta información y que me diga Raquel es muy bonito pero en este momento no soy capaz de mirarme así como con tanto amor listo hay que solucionar un problema de salud primero para después quizá entrar en esto de una manera un poco más gozosa porque al final esto es darse amor y aceptación a una misma de alguna manera pero cuando me estoy sintiendo tan mal me cuesta como 20 veces más y eso es respetable y entendible pero por algún lugar tenemos que empezar eso es otra historia pero entonces ¿qué tal si entendemos que hay otra manera de ver la vida y con esto quiero decir no podemos entender la vida de ninguna manera que no sea como nosotras pensamos que la vida es o sea la vida siempre es una percepción el otro día lo escribía en las historias porque me llegó como súper fuerte esa idea como de la vida no es nada sino una percepción o sea no es lo mismo decir o sea ver la vida desde la perspectiva de soy un humano y veo una flor hermosa soy yo la flor hermosa y veo al humano que viene a mí o sea y esto lo podemos ver desde mil perspectivas o sea no es lo mismo estar en un lado que en el otro entonces ¿cuál es la vida? la vida es la percepción entonces si no tenemos esta información no podemos percibir la vida de esa manera por eso es bueno abrir la mente a nueva información y ojo que yo sé yo sé la sobrecarga de información que hay hoy en día yo sé que nos urge seleccionar qué queremos escuchar y qué no porque estamos muy muy sobrecargados con información de todo tipo y no sabemos ni dónde poner los pies y en esto varias chicas que he tenido en algunas sesiones individuales me han dicho como que Raquel es que no puedo más es que no tengo ya como la energía ni nada como que me sale casi que meterme en un caparazón y no ver ni escuchar a nadie y es normal tenemos una especie de burnouts de información porque hay demasiada entonces escucha lo que sientas que te hace bien y ojo que te haga bien no quiere decir que sea lo mismo que tú piensas pero empecemos a seleccionar porque yo creo que esto es súper importante el caso es eso era un inciso el caso es que estos métodos de desarrollo personal como decía antes de todo tipo son masculinos pero sin embargo nosotras internamente nuestro ciclo contiene las claves para conseguir esos objetivos de los que tanto nos hablan como la energía masculina ya haremos otro podcast de energía femenina y masculina en realidad os debo un montón de podcast que os dije que se iba a grabar pero bueno estamos empezando y quiero que te sientas orgullosa y que te empieces a observar que observes que me pasa en este momento que me pasa en este otro momento es así como vas a entender tu ciclicidad porque la ciclicidad te voy a decir que a pesar de que tengas información es única para ti y te quiero leer lo que me ha salido en la tarjeta de hoy que os dije al principio es muy bonito está en inglés entonces voy a traducir voy a traducir en mi mente según hago esto es algo así como que nada es basura en nuestra vida y me dirás como que Raquel como que basura que te refieres con basura como que nada de lo que pensamos como que ojalá no me hubiera pasado esto ojalá yo no hubiera estado aquí ojalá esta parte de mí no existiese eso es súper valioso y nos sirve el atravesar eso es lo que nos sirve para transmutarlo para convertirlo en otra cosa entonces tiene que ver con dejar de rechazar ciertas partes de nosotras o de nuestra experiencia así que si os quedaba duda de si estamos conectadas con el universo el universo nos mandó esta carta justamente cuando iba a hablar de ciclicidad y nos dice te pasa que desearías salir corriendo de algunas experiencias del pasado o de algunos errores que has cometido no tan rápido dice el espíritu del buitre has ganado un montón de experiencia increíblemente valiosa tu pena tu enfado se mueven a través de ti y pronto tus emociones se transformarán será así como vas a ver lo que has aprendido y todo lo que has crecido la alquimia de la transformación es un regalo del espíritu así que nunca nunca deshonres lo que te dio vergüenza lo que te enfadó lo que te decepcionó pronto será una fuente de información y de fuerza según vas trabajando en la magia que permite que los milagros se creen desde esa tristeza y belleza que surge de lo que aparentemente es feo el espíritu del buitre quiere que sepas que la transformación alquímica del pasado ya está ocurriendo así que espera aquí eres muy amada y un montón de belleza te está esperando quiere salir de todo esto esto quiere decir que de todo lo que considerábamos malo feo esto no como voy a hacer esto si no se merece va a salir la belleza y se va a entender y se va a ver incluida de esas partes de ti que a veces reniegas vas a acabar viendo la belleza I promise y bueno con esto vamos a acabar este podcast quiero decirte que no sé cuando va a ser la próxima vez que grabé un podcast porque voy a empezar a hacerlo de manera cíclica de manera abierta de manera que solo quiero grabar podcast cuando realmente mi cuerpo me lo pida o esté así como que excited como que ay quiero grabar un podcast esto no quiere decir que voy a estar otros tres meses sin grabar por supuesto que no pero no puedo prometeros que va a ser una vez a la semana si bien puede que me apetezca que sea una vez a la semana puede que quizá no entonces como esto como yo estoy defendiendo precisamente esta naturaleza cíclica quiero que respetemos la naturaleza cíclica también de otras mujeres y que por ejemplo cuando tengo la regla antes quizá me forzaba aunque no me apeteciese porque no quería dejar de lado a mi comunidad pero realmente me dejaba de lado a mí misma porque incluso a la comunidad porque a lo mejor no les estaba dando la mejor energía mía entonces es súper importante entender que las mujeres trabajamos de una manera distinta y que podemos dar más cuando centramos nuestra energía donde debe estar y quizá cueste al principio aceptar la naturaleza cíclica de otros seres porque nosotras no lo hemos encarnado pero una vez lo encarnamos nos cuesta menos entender que es así como funcionamos así que quiero quitarme de esas expectativas quiero que esto sea una nutrición desde lo más profundo de mi corazón y quiero que todas y todos los que estemos en esta comunidad podamos recibir y podamos integrar el conocimiento que se da aquí y recordar porque al final lo que yo os doy es un recordatorio de una sabiduría que lleváis interna y bueno espero que que os haya gustado el podcast que os haya servido que os hayan dado más ganas de saber más y bueno a vuestra disposición aquí estoy para lo que necesitéis os envío muchísimo amor y estoy muy contenta de poder subir este podcast hoy es como que wow hemos vuelto primero yo a huecatitos yo soy de más de una que me lleva escribiendo varias semanas que va a estar como ah por fin oiga así que aquí estoy aquí estamos os quiero un montón os envío mucho amorcito y nos escuchamos en el próximo podcast mua chau chau Gracias por ver el video